¿Cómo están amigos? Mi nombre es Giancarlo Hoy vamos a dibujar a Stuart de los Minions Entonces comencemos Lo primero que vamos a hacer así Va a ser como unos corchetes Como unos así entre paréntesis Entonces haremos Uno por acá Y el otro por acá Ya luego vamos a hacer Así como las gafas, los lentes Entonces vamos a hacer como una M Y lo mismo en la parte de abajo Y bueno aquí tendremos Los lentes, de aquí vamos a unir Estos dos Vamos a cerrar Acá sus lentes Los corchetes que hicimos son como Como las paticas de las gafas Y ahora vamos a hacer Los ojos Que pues obviamente son dos círculos A este Minion lo vamos a hacer así como con Con una mirada bastante pícara Entonces vamos a hacerlo algo así El otro ojo lo vamos a hacer igual Por aquí pues vendría El párpado Lo mismo aquí ya tendremos el otro ojo Aquí vamos a sacar así Lo que les digo Como el caucho que sostiene las gafas De nuestro Minion Y ahora vamos a hacer aquí la cabeza Algo así Y de acá vamos a bajar Para hacer Pues sí La cabeza abajo Vamos a bajar Una línea en diagonal En cada lado Que vendrían siendo las tirantas Que ahorita las vamos a hacer ¿Listo? Aquí pues una línea recta Para unir estas dos Y aquí las tirantas Como ya les había dicho Aquí el botón Que ya en su tiranta Y lo mismo acá el otro Bueno y acá vamos a Hacer su pantalón Estos vendrían siendo como unos bolsillos Sacaremos una línea en cada lado Y luego ya las uniremos Para hacer la parte del pantalón ¿Listo? Ahora vamos a hacer acá Su mano Lo vamos a hacer escondiendo las manos Como ya les dije Este Minion como que Ha hecho alguna travesura o algo así Y por eso Tiene este Como esta mirada tan pícara ¿No? Aquí vamos a hacer su boca Lo vamos a hacer Sonriendo Le haremos sus dientes Y ya Aquí vamos a hacer Sus pies Tienen como Un poco tatúa los pantalones Y aquí sus zapatos ¿Listo? Bueno este es lo que le diferencia Este estuar de los otros Minions Es que tiene un peinado bastante Bastante loco Así hacia los lados Es bastante gomelo nuestro Minion ¿Listo? Entonces más o menos Vamos a hacer un peinado así Por aquí Por aquí En su traje También tiene Este bolsillo Con una insignia Esa insignia Entonces la vamos a hacer Es un círculo Dentro del círculo Vamos a hacer un romboí ¿Listo? Y aquí dentro de esto También haremos un círculo Lo pintamos Y sacamos una línea Y así nos queda como un aje O algo así es lo que veo Luego ya vamos a pintar De estos lados Y listo Ya tendremos Nuestro Minion Bueno amigos No olviden suscribirse a mi canal Darle like Voy a estar también dibujando Los demás Minions Entonces espero que También los estén revisando No olviden también Pasarse de mi segunda página Icaroar 2.0 Donde voy a estar coloreando Bastante dibujos Por aquí les voy a estar Dejando el link Para que ingresen Entonces también No olviden suscribirse a esa página Nos vemos en un próximo video Y hasta luego